¿Qué es la guerra por la independencia en Cuba? Eso no fue un inicio. Hay un proceso previo de formación de la nación cubana, del cual los negros pienso que estuvieron algo excluidos por el hecho de la historia de la esclavitud. Las ideologías que dominaron en Cuba en el siglo XIX, el anexionismo que promovía la anexión a Estados Unidos para poder liberarse de España, el reformismo que promovía cambios en la manera de contar Cuba para la colonia española, que promovía cambios en la manera económica y política de Cuba, pero que seguía siendo colonia española. Y otros movimientos ideológicos que dominaron en Cuba en el siglo XIX, ninguno de ellos tuvo en cuenta al negro como tal. Fueron movimientos que defendieron los exponentes de la clase adinerada, que defendieron los exponentes del poder, que defendieron los dueños de las plantaciones, los dueños de los latifundios, los dueños de los centrales azucareros, o sea, de los ingenios, para defender sus intereses, pero no tuvieron en cuenta al esclavo en sí. Por lo tanto, en ese periodo, el negro cubano no tuvo esa participación en esa ideología, en la conformación de ese panorama ideológico en Cuba en el siglo XIX. Yo pudiera recomendarte un poco la lectura de José Antonio Saco, que fue uno de los que abogó por la esclavitud. La lectura de otros textos de la historia de Cuba, que en esta época, te van a dar una visión mucho más amplia de la presencia del negro, de la presencia o de la ausencia del negro en este panorama ideológico cubano, en el poder. Sin embargo, ya en la República en Armas fue otra, una etapa mucho más, totalmente distinta, porque la participación del negro estuvo ahí, en la manígua, con el machete en la mano. Dice ese que alrededor del 75, 80% del ejército de la República cubana en Armas, de los mambices, como le llamamos, fueron negros. Y algunos de ellos que llegaron descalzos, con el machete en la mano, y con la valentía que los caracteriza, con esa cultura de resistencia que siempre caracterizó al negro, tuvieron el valor de poder ganarse, de poder llevar a cabo acciones militares y ganarse con grados militares y llegar a ser generales y llegar a ser, digamos, valientes, exponentes, no solamente de sus razas, sino del valor de lo que defendían, que es esa idea de la nacionalidad que defendían. Gracias.